Hola, hola, aquí es de Don Pacho, Arteján de la Chamba, en el último paso del proceso productivo, quemando nuestras vajillas de barro totalmente orgánicas, inquímicos y toxinas. No es fácil porque mire este monstruo de horno. Hasta ahora está empezando la quema, aquí se demora más o menos tres, dos, tres horas. Depende de la leña, pues que es un horno a leña, pues queremos cambiar esto con horno a gas. Si alguien nos colabora con el horno a gas, bienvenido sea aquí a Don Pacho, Arteján de la Chamba, y también le puede servir a muchos vecinos que también producen lo mismo que nosotros, cerámica negra de barro, totalmente orgánica. Estamos en WhatsApp 314-891-02007, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Don Pacho, Arteján de la Chamba. Chao, chao. Chao, chao.